Hola familia, bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal de YouTube y hoy te traigo una bonita cocina blanca unida al salón, pero en este caso los clientes decidieron instalar una separación en cristal que me va a encantar enseñaros. Además, vamos a ver una encimera en silestone gris quenso, un gris muy suave, muy suave que combina perfectamente con el blanco. ¿Quieres verla? Quédate conmigo y la descubriremos juntos. Y una muy buena opción de ganarle espacio en tu casa es uniendo el salón con la cocina. Como veréis nuestros clientes en este caso han decidido poner unas puertas correderas en cristal que más adelante me encantará enseñaros más despacio, pero quería empezar explicando esta zona de torres. Todos en nuestra cocina necesitaríamos un sitio para guardar nuestros productos de limpieza, escobas, detergentes y todo aquello que nos sirve para limpieza diaria. Así que comenzar por un buen escobero es una muy buena idea. Oye, ¿qué os parece este frigorífico americano de Siemens en cristal blanco? Te dejo aquí arriba el enlace para que lo veas también en cristal negro. En este caso con dispensador de hielo y agua. Pero el mueble que queda en la parte superior de un americano, como veis más o menos, la altura suele ser como 1,70 o 1,75, es muy aprovechable. Por eso le ponemos apertura superior y nos dará dos baldas de espacio para tener bien organizada nuestra cocina. Además, ¿dónde guardar todo tu despensa? Pues en un despensero. ¿Qué os recomiendo yo en casi todos los vídeos? Una zona de baldas, pero es vital y importantísimo unos cajones interiores. Tendremos todos nuestros envases bien colocaditos y podremos acceder fácilmente a todos los de la parte trasera. Y terminando estas torres, tenemos el horno y el microondas de Bosch en cristal blanco. Recuerda, lo tienes en cristal blanco, cristal negro y gris marengo. Es muy importante en tu cocina tener un espacio de encimera donde poder preparar tus elaboraciones. Yo te recomiendo que si puedes, le coloques una instalación de iluminación. Así tendrás una iluminación extra donde más lo necesitas. En la parte superior, dos muebles abatibles, que son siempre con el sistema de freno con pausa, donde dejas la puerta, se queda quieta y para cerrarla simplemente empujas y cierra automática. Lo he hecho muy rápido, pero algunos lo habéis visto. El tirador interior es vital para no manchar la puerta. Así podrás cerrarla sin tener que poner toda la manaza. En la parte de abajo, una vez más, siempre aconsejamos la gaveta. ¿Por qué? Porque es un mueble de extracción muy sencillo de acceder a todos los artículos que estén dentro del mueble. Por eso, si puedes, no lo dudes, siempre gavetas. Y este mueble que ves aquí, que parece una puerta sola, no es un mueble, es nuestro lavavajillas, que en este caso lo hemos integrado para que no nos perdieramos ese color blanco. Módulo de fregadero con dos cajones, toda la parte superior para tus productos de limpieza, en la parte inferior, instalación de cubos de basura y por la parte de arriba, un bajo fregadero. Este es un poquitín más grande que el resto, vienen a 55 centímetros. Y una cosa muy práctica en tu cocina será el dosificador de jabón. Techo de frecán Quería enseñaros esta campana a techo de frecán en cristal blanco. En muchos vídeos hemos visto que ha sido necesario crear una estructura en escayola o en pladur para que entraran dentro los sistemas de aspiración. Aquí teníamos medida suficiente entre el falso techo y el techo de la casa y no fue necesario. Por eso la veis así de enrasadita. Yo siempre recomiendo, si puedes, coloca un motor intermedio, tiene una aspiración total y eliminarás prácticamente los ruidos de la campana. Y ahora, quería enseñaros esta inducción de voz. Es prácticamente una total inducción. Y vienen con wifi porque tienen el sistema Home Connect. ¿Te acuerdas que al principio del vídeo te decía que iba a enseñaros una encimera preciosa? Es este gris Kenzo, un Silestone en ese acabado gris piedra, en ese acabado gris niebla que combina también con el blanco de la cocina. Y fíjate en esta línea de cajones. Un metro y un metro de medida, pero con un fondo especial. Fondo 67 centímetros. Si no sabías que había más de un fondo para el cajón de tu cocina, te dejo aquí arriba el enlace donde lo explico todos los fondos de cocina. Pero fíjate qué manera más cómoda de tener todos tus cuberteros bien organizados. Una línea intermedia para todo tu homenaje y en la línea inferior tendrás colocadas tus ollas, sartenes y tapas muy bien organizadas. Nuestra cocina giraba en forma de U, por eso nos quedaba un rincón que no tenía acceso desde la parte del frente. Decidimos instalar un mueble debajo de la encimera. Sí, ya sé lo que estás pensando, que no es el mueble más cómodo del mundo, pero por lo menos no desaprovechamos ese espacio. ¿Qué medida dejar en el vuelo de tu barra? Mira, para que un adulto se siente cómodamente entre 25 y 30 centímetros, será más que suficiente. Oye, ¿qué os ha parecido esta preciosidad de cocina en color blanco con encimera gris quenso? ¿Unirías tu cocina al salón? ¿Y si lo hicieras pondrías unas puertas de cristal como estas? Espero todas tus reacciones aquí abajo en los comentarios. Ya sabes que me los leo absolutamente todos y que al finalizar este vídeo responderé al mejor de los vídeos anteriores. ¿Te ha gustado este vídeo? Compártelo en las redes sociales. Estoy seguro que a alguno de tus amigos le puede ser muy útil. Si quieres saber más acerca de nosotros en www.cocinasfjr.com encontrarás enlace a todos nuestros vídeos. Yo soy Daniel Colino, te veo en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Venga! ¡Estamos! ¡Venga! Y he elegido una pregunta del vídeo cocinas en lavavajillas en alto de nuestro compañero y amigo John F Gallegos, que nos pregunta varias cuestiones. Te voy a decir, primer caso, en caso de mantenimiento, ¿cómo puedo acceder al módulo? Muy sencillo, sacas el cajón, hacen clac y salen automáticamente. Te quedará un acceso perfecto a todo el interior para poder hacer cualquier reparación en la instalación de fontanería de tu fregadero. Y en este vídeo también nos preguntaba sobre la nevera. ¿Va un abatible o es un módulo de puerta? Este mismo vídeo tiene un frigorífico americano y un abatible igual. Así que aprovecho para responderte desde aquí. Este mueble normalmente lo ponemos con pulsación y es un mueble abatible de fondo 60 y de 92 de ancho. Es decir, te quedará un espacio con dos baldas para todos tus artículos de cocina. Ya sabes, me leo todos los comentarios y el tuyo puede ser el próximo. ¡Suscríbete al canal!